Casa Inge Casa Inge Casa Inge ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pergunte para o seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte para o seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar Sofrer Chorar Dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor Que passou Não me salvou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Vai, 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 vai Na manhã de um novo amor Vai, 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 vai ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando caigo en la agua Ensoyando el vocal Cuen, 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 cuen Cuen, 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 cuen Cuen, 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 cuen O pato Cuen, cuen, cuen Cuen, cuen, cuen Cuen, cuen Cuen, cuen Cuen, cuen, cuen Cuen, cuen Cuen, cuen Cuen, cuen, cuen 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 Cuen, cuen, cuen Cuen, cuen Cuen, cuen Cuen, cuen Cuen, cuen, cuen Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video